Música Música Y un color caliente rosa del fuego que quema De mi porca venida, caí en cogera Y caí en cogera Y caí en cogera Música Yo fui buscando aventuras por un camino Que contra una hoguera Y desde entonces me abrazo al fuego de tu candela Por la encendida calle de la ricura Tirándote a miro con disfruto sabroso Y desde entonces me abrazo al fuego de tu candela Lo lleno de tu rosa que me quema El fuego de tu candela Y desde entonces me abrazo al fuego de tu candela Sonrisa coqueta que piel tan bonita Miren en mi ojos Y tus cadenas en mi Sonrisa coqueta que piel tan bonita Música Y desde entonces vivo preso del pecado Y desde entonces vivo preso del pecado Miren en mi ojos y sonrisa coqueta que piel tan bonita Miren en mi ojos con disfruto del pecado Miren en suave y deseo laன Al fuego de tu candela Que miraba Cual te ama el diente Inteligente Amor transpira Y cayéndose Agua que me quema Para mi, para mi, para mi, para mi, para mi, para mi Todo lo querer Y desde entonces me abrazo Y desde entonces Que flor canta en tan llorera Rosa de fuego que quema Y desde entonces me abrazo Y desde entonces A una luz o un deseo Procundo tener en mi corazón Olvidar en el mundo